Escritor de las letras de Piero. ¿Lo digo de vuelta? ¿El nombre? José Cherkasky. ¿Así? ¿Está bien? ¿Lo dije así? Vamos a preguntarle a él. Pero antes, antes de hablar con José, vamos a escuchar un tema que yo quiero... lo voy a ir pisando, te digo Gerardo. Mándalo a ver. Aplausos, aplausos. Gracias, gente. Gracias por estar. ¿Quién no se acuerda de este tema, no? ¿Quién no habrá escuchado alguna vez este tema? Vamos a hablar con José, que la tiene muy clara, nos va a desasnar de un montón de inquietudes que tenemos... a ver por qué salieron estas letras, por qué Piero Toma estas letras. Pero bueno, vamos a hablar con él. Hola, José. Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Lo dije bien el apellido? Pero muy bien, aprobaste, muy bien. Aprobé, gracias, gracias. Por lo que tengo entendido, estás presentando un libro con el tema de las letras, ¿verdad? Es así. A ver, contame un poquito qué hace José Cherkasky. José Cherkasky, básicamente no hace nada. ¿No hace nada? Ahora no hace nada, ahora no hace nada. El libro no es sobre... El libro son dos entrevistas que me hicieron, una del Instituto Nacional de Musical, se hizo un documental que tengo entendido que se pasó por el canal oficial, no sé, eso me dijeron, yo no lo oí. Y después hay una larga conversación también con un periodista de la radio Provincia, que conoce bien mi trabajo, fundamentalmente por una obra que yo escribí, Bronco a Buenos Aires, que es un recitatorio del con Jorge López Ruiz, que también tiene esa cosa extraña de que se escucha en muchos países. Y acá estuvo prohibida, es una obra que escribimos en el 71, 72, primero se estrenó en varios países de Europa y recién se pudo estrenar, si no me equivoco, en el 2017, algo así, en un teatro, no recuerdo cómo se llama, acá en Buenos Aires. Y ahora se edita, esta misma obra se edita en Alemania para esta Europa, y acá afuera parece que las cosas que yo hago funcionan de otra manera, no, no, no. A margen de las canciones, no de lo que yo hago en general. Claro, claro, claro. Porque vos, aparte de hacer la letra, de escribirla, ¿verdad? Estás en la parte de producción de teatro, sería, o de películas. No, no, no. A ver. Yo básicamente lo que es, digo, mi especialidad, mi verdadera vocación es ser entrevistador. Ah, ok. periodista. Ok, 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 ok. Yo fui periodista toda mi vida, no, yo no tengo nada que ver con, sí con el teatro porque trabajé muchos años con Jorge Lavelli, con muchos amigos, yo espero, básicamente, mi especialidad en el oficio de periodista es de entrevistador, acá hay todo una malentendido. Ah, ok, ok. Con la profesión, digamos, y luego, bueno, aparecen las canciones y otras cosas más, pero, digamos, la entrevista que me ha dado tantas satisfacciones como las que me puede dar las canciones. Claro. Son hechos que yo no manejo, son nervios que uno toca y no sabe que lo toca, ¿no? Claro, claro, sí, sí, totalmente. ¿Y el libro de qué se trata entonces? ¿Cómo se llama el libro que estás presentando ahora? Ya no va más que ese segundo tomo. Ya no vamos a decir que se cerró un periodo de trabajo, son 54 años. Claro. Entonces, te repito, son dos entrevistas que está lleno de material fotográfico para que, porque, digamos, en este oficio se miente mucho y justamente las fotos lo que muestran es que lo que se dice es verdad. Acá no hay ningún invento ni jamás no tuve necesidad de hacerlo. Claro. Porque vos dan nombres que sorprenden, pero bueno, son ciertos, están ahí las fotos, está ahí el testimonio. Sí, sí, sí. O sea, sería como el cierre, el segundo tomo, el primero, se llamó 50 años de bronca, que salió antes de la pandemia y luego, bueno, aparece este, que es el que cierra, digamos, pero cierra no significa que a mi jubilo. Cierra significa que uno hace un cierre de un periodo realmente exitoso, ¿no? Yo no me puedo quejar de nada, sinceramente, pero uno lo hace porque labura en esto. O sea, acá hay un error enorme con la idea del artista, artistas son muy pocos en el mundo. En Argentina está Fiasola y Domay para el contar. Claro. En la música estoy hablando, después de otras cosas, en la literatura está Borges, en fin, obviamente en un tema que a mí me importa y al otro le puede importar el pepino. Sí, seguro, seguro. Pero si lo que me interesa es, para mí este es un trabajo, o sea, por eso es el oficio, es el oficio de trabajar, ¿no? Escribir canciones es un trabajo, no es que esto es un elegido de Dios. No, a ver, hay que tener muchas virtudes, como decía en su momento Cacho Castaña o Sandro que le surgía y tenían que salir a escribirlo, ¿viste? Y es un laburo. Me parece que tenés que tener un don para escribir hoy canción, no cualquiera, le da letra. No digo eso. Mirá, cada uno tiene su forma de acercarse a un mundo o a un universo, cada uno que se dedique a este oficio, algunos con mayor suerte, digamos, otros con mayor... Porque en esta cosa el misterio es el público. Es verdad. El público dice que se señala esto quiero, esto no quiero, porque vos estás pensando a mi viejo. Sí. Mi viejo se escribió hace 54 años. Claro, en el 69, ¿no? O estoy equivocado. En el 69, no, se escribió en el 67, 68. Ajá. En el 69 se publicó, digamos, salió para el Día del Padre como un negocio rápido de la Sony, y bueno, y después pasa lo que sigue pasando. O sea, mi viejo es como un tema imparable. Yo no, yo cuando lo hice tenía 25 años. Pues imagina que lo último que imaginé que mi viejo iba a tocar un nervio que hasta el día de hoy no sé cuál es, que se escucha en 35 países. Y esto está en el libro, no sé, inventó mi esto, me lo da hasta ahí. No es que yo digo 35 países. A mí cuando me llegué a acá de ellos ahora los recuento donde suena. Claro. José, pero cuando vos escribiste, tan chico también, ¿no? Sí. ¿Cómo sale la letra? ¿De dónde sacaste o a quién tomaste como referencia? A mi papá. central en mi vida. Yo le debo todo a mi papá. Mi papá murió a los 14 años. Pero yo, es muy claro, es mi papá. O sea, si vos lo hubieses visto a mi papá, te vas a dar cuenta de mi papá, camina lento, es un tipo muy particular. En fin, lo que dice la letra, que es la historia de lo que yo veía de pibe, de mi papá que luego lo ha traslado a un viejo un libro pésimo después, y luego de ahí tomo la idea de mi viejo y se hace el primer tema que yo escribo con Piero. Claro. Yo no tenía idea del mundo de la canción y nada. No sabía absolutamente nada. Yo era un simple oyente de radio. Se escuchaba música, qué sé yo. Tampoco soy un melómano. No, no, está bien, pero digo, una vez que terminaste de escribir después te dedicaste al periodismo. No, antes me dedicaste. Ah, antes ya eras periodista. Perfecto. Yo empecé a los 22 años a trabajar como periodista. Perfecto. Hice toda la carrera acá en Argentina. Terminé siendo, hice una carrera en la revista Siete Días. Yo no estaba más, pero en su momento fue la competencia de gente y luego trabajé en España, pues yo durante el proceso me fui, me invitaron a irme como hicimos con elegancia y trabajé en una revista que se llama Cambio 16 que sería la misma empresa que saca ahora el diario ¿qué más se lee? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el que más se lee se leía hoy en día, sí, el que más se lee es Clarín. No, no, hablo de España. Ah, ya en España. Ah, ok, ok. El diario, no, yo Clarín hice algunas colaboraciones y yo no trabajé acá en diario, yo era revistero. Claro. Más bien. Yo he estado en mi carrera en la historia de la abril. En siete días empecé como cronista y terminé como jefe de redacción, digo, esa es la, pero en años, no es una cosa de cinco meses, ¿no? Claro. Y ahí me especialicé ya te digo en esto de la entrevista que es lo que más me interesa, lo que más me gusta. Sí, sí, sí. Y, a ver, no cualquiera hoy en día está preparado para hacer una buena entrevista. Es una estrategia, no sé yo, no sé. Bueno, pero... Hoy en día hay ni nunca, no, no, no. Hay muy pocos buenos entrevistadores en el mundo, ¿eh? De verdad te lo digo. Sí, yo no estoy de acuerdo porque... Pero no de ahora, de en general. Pero vos sabés que están... Porque se confunde la entrevista con que sos un amigo, cómo se va querido, y no es así. No, 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 no. La entrevista es un juego de enemigos. Yo te voy a lograr que vos me digas a mí lo que no me quiere decir. Obvio, obvio. Y por ese lado va, seguro, y por ese lado va. Y además, yo te digo de la... Yo tengo 30 libros de entrevistas publicadas acá y afuera. Y yo te digo de los tiempos que entrevisté, bueno, si me acuerdo de todo estaría loco, pero... Sí, claro. Hay muy pocos con los cuales, yo te diría con el que más tuve una relación muy intensa fue con el general Torrijos, que era el hombre fuerte de Panamá, que yo estuve varios años con Piero, estaban muy vinculados a Torrijos. Pero hay otros más que no me acuerdo, pero te quiero decir de todo lo que entrevisté, hay tipos, bueno, uno ver a un amigo, copio un autor, en fin, no importa, pero te quiero decir que si yo entrevisté a 100, me quedó algún vínculo histórico con 4 o 5, nada más. Claro. Yo no establecí la relación. La idea, claro, porque la idea es sacar, como decís vos, sacar de la centraña lo que a uno le interesa publicar a veces, ¿no? Y no la gente, no siempre el entrevistado está preparado para responder todo, ¿viste? Pero hay que saber entrarle, como el boxeador, ¿viste? El entrevistado es un saboteador. Sí, verdad. O sea, el entrevistado depende de si se hace una entrevista de cómo anda la gallina, su historia, pero cuando vos entrás en un mundo, primero a veces, o sea, muchas veces uno fracasa, no siempre a uno le va bien. Pero es un juego, pero yo, por ejemplo, durante mis entrevistas, yo lo único que aceptaba era un vaso de agua, nada más, no aceptaba café, no hablaba más allá de lo que tenía que hacer, no establecía ningún vínculo, ninguno. Y además yo iba, y bueno, yo iba porque hace mucho que no hago ninguna, haría alguna porque tengo ganas, sí voy a hacer un trabajo ahora que me interesa a mí, pero yo no, incluso yo tenía muy poca información, porque a mí me importaba sacar la información al culano, no que el saber, qué sé yo, no sé, qué tipo de médico es cirujano, pues es una pavada. Con las canciones pasa lo mismo, o sea, la canción es saber mirar, o sea, cuando en este edificio vos tenés que ver lo que el otro no ve. Exacto. No hay otra explicación. Sí, no hay otra ciencia, sí. Pero aparentemente, qué sé yo, uno puede mirar mejor, ojo que no todas las canciones nuestras han sido sucesos, yo tampoco sé escribir mucho, yo en todos estos años escribí 140 canciones, que es muy poco, no, no, sí porque tienen 5.000. Sí, está bien, pero a ver, hay que escribir 140 canciones, José, me extraña. Sí, pero en 50 años son dos canciones por año, no está. Y si con una sola, viste cuando dijo quiero hacer mi primer millón, ya está. No, bueno, la tragedia de este oficio es que todos creen que pueden llegar al primer millón, y llegan muy pocos, muy pocos, mira, yo he visto pasar muchísima gente con la fantasía de hacer, porque es un oficio donde uno cree que es fácil ganar dinero, y justamente cuando vos estás en el oficio, en el negocio, digamos, es agotador, yo estoy absolutamente agotado. Claro, primero de controlar, bueno, nosotros estamos divididos, bueno, Piero ahora, lamentablemente, está enfermo, pero él tenía, el laburo era hasta ahora, el escenario, yo estaba abajo. Yo viajé mucho con él, pero en los últimos años no, pero es una obra que tienes que controlar. Claro, es verdad. Primero te ofrecen, porque en realidad el repertorio nuestro se maneja a través de Warner, la famosa Warner, que tiene todos los títulos del mundo, nosotros, imagínate, no llegamos a hacer ni medio grano de nada, somos nada, pero en Argentina el repertorio nuestro es muy explotado en el exterior, sinceramente. Así que bueno. Por ejemplo, Miguel, más o menos, te explico para... Sí, 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 no, quedó claro y está bueno que lo aclares así, que lo expliques bien, que la gente, que el oyente entienda con quién estamos hablando y eso está bueno. Sí. Bueno, repetí entonces el libro ¿Cómo se llama? ¿Y dónde lo puede conseguir la gente? No, el libro no se vende. No se vende. El libro es un regalo que me hago yo, con mis 80, al cumplir los 80 años me hago un regalo, la primera vez que me regalo algo y me he hecho una edición muy breve, muy pequeña para gente que me interesa que lo tenga. Ok. Y está, ¿lo presentaste en la Feria del Libro puede ser? Sí. Se presenta el 12 ahora en la Feria del Libro, sí. Perfecto. Este momento le pasa eso. Bueno, José. Es un juego, viejo. Te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche y la verdad que me encanta hablar con vos. Te estaremos llamando para próximos programas a ver si podemos desanar un poco más el tema Piero. Como periodista, te voy a llamar como periodista. No, pero Piero, yo no te voy a hablar de Piero, llamalo cuando mejores Piero. Pero digo, no, pero yo te voy a ir preguntando los viajes, cómo eran los viajes. Vamos a ir hablando en otro tema. Ah, sí. Ah, bueno. Dale. Vos llamá y arreglamos. Gracias, José, por estar. Un abrazo grande y suerte. Gracias, viejo, gracias. Bueno, pasó, José, lo voy a decir bien, escuchá, José Cherkazki, él escribió 140, ¿dijo? 140, un montón, aparte, con una le alcanzó para... Ambicioso, me parece. Mi primer millón.